Por estas calles del Pedregal y las veredas vecinas de esta zona rural de Itagüí, transitó la violencia. Y esa misma violencia dividió los territorios, estigmatizó a su gente y palideció la esperanza. Esa violencia en algún momento le arrebató el futuro a muchos jóvenes, como recuerda Henry Morales. El lugar en que nos encontramos fue un lugar muy significativo, porque acá comenzó el Festival Color de Hormiga. Estas escaleras eran un lugar en el que había mucho miedo, porque las bandas delincuenciales se encontraban acá para dispararse y generaron muchas muertes en la comunidad. A partir de esto hubo miedo de parte de las personas a cruzar por este camino, a pesar de que ahorran mucho en cuanto a la distancia que tienen que recorrer para bajar a la ciudad de Itagüí. Entonces cayeron en un abandono y nosotros viendo eso nos pusimos a pensar qué podíamos hacer para resignificar este lugar y terminar con ese imaginario de miedo. Todo cambió y no solo de tono, sino de forma, cuando la propia comunidad decidió hacer una intervención artística en aquellos lugares marcados por los trazos de las bandas. Se recuperó la confianza y ahora es una historia del pasado que queda para contar y es un lugar que es símbolo de la transformación que estamos generando en nuestra comunidad. Y se armó con pintura, mensajes positivos y de perdón. Al ver el cambio, esa misma gente empezó a apropiarse, a recorrer de forma diferente estos lugares. Los habitantes de estas zonas rurales de Itagüí tuvieron que vencer el miedo y atreverse a salir de su propio encierro, inclusive de su propia casa, porque ni eso les pertenecía. Se recuperó la confianza y ahora es una historia del pasado que queda para contar y es un lugar que es símbolo de la transformación que estamos generando en nuestra comunidad. Todo eso les ayuda a ser fuertes en la adversidad y a ser más unidos con salidas que proyectaron para volver a habitar de manera tranquila sus territorios. Todavía es un lugar de libertad porque ya no hay ese miedo. Ahora, de hecho, mi familia es muy activa en los procesos que tenemos en la comunidad. Entonces, de ese miedo, de esa incertidumbre, de ese no saber qué va a pasar, hemos pasado a tener proyectos, a pensar en un futuro y a proyectarnos como apoyo para la comunidad. Esa transformación comenzó con un solo trazo y ese comienzo, dice Henry, le dio luz a un universo de colores y los colores abrieron la esperanza y con la esperanza caminando a su lado llegó la transformación. El arte es una transformación no solo estética y exterior, sino también interior. Entonces, hemos visto y es evidente que solo pintar un muro genera una transformación en la comunidad porque la gente al ver eso y sentir que les gusta, que les pertenece, se apropian, se adueñan y eso genera una apropiación del territorio que es uno de los objetivos que nosotros buscamos generar. Ellos, es decir, la gente de esas veredas, no solo habla de una transformación física, sino y sobre todo de una transformación del imaginario colectivo, de aquel que les permite vivir en comunidad. Nadie allí dice que viven en el paraíso, pero sí que habitan ahora un territorio que les permite construir su propio futuro, del que dependen muchas cosas para que sea el anhelado, pero por lo menos ahora sus vidas no las determinan las balas que antes les perforaron las ganas de sentirse amigos del vecino. Para mí hoy el Pedregal es un buen vividero porque a pesar de las diferencias y de todo el pasado triste, hemos aprendido a vivir en comunidad y proyectarnos juntos hacia adelante con un objetivo común. Ahora, por allí van los ciudadanos de a pie, con el vecino que sale a trabajar, la señora que lleva a sus hijos al colegio y el joven que quiere ser protagonista de su propio cambio.